Soy David y no necesito mucho para defender que el uso de la palabra gamer es innecesario. Hola, soy Álvaro y vengo a defender que no hay forma de sentirse más orgulloso que diciendo que eres gamer. Así que ahora eres un gamer, eso es lo que se ha inventado la juventud. Yo no necesito ponerme etiquetas, soy aficionado a los videojuegos. Seguramente desde mucho antes que tú, pero es que además soy aficionado al cine, a la literatura, al submarinismo, al deporte y no tengo que ir diciéndolo por la calle. Lo que me define es quién soy, no esas palabras. Mira David, yo lo siento mucho, pero tú ya tienes una edad y es hora de que dejes paso a las nuevas generaciones. Y a las nuevas generaciones nos gusta etiquetar las cosas, mínimamente los videojuegos. Tenemos shooters, tenemos RPGs, tenemos juegos de acción, sea lo que sea. Y si me gusta llamarnos gamers, pues me gusta llamarnos gamers. Así que te gusta llamarte gamer, pero ¿eso qué significa? ¿Es gamer el que juega 10 horas al día o el que juega 2? ¿Es gamer mi madre que puede jugar a Candy Crush en el móvil? ¿O para ser gamer hay que llevar unos tatuajes chulos? Mira David, para ser un gamer hay que dedicarle muchas horas. No es porque estés 5 minutos jugando en el móvil al Candy Crush ya puedes decir, oh soy un gamer. No, no, no. O sea, igual que tampoco porque juegues a un simulador de vuelo te conviertes en piloto. Para ser gamer hay que sentirlo, hay que llevarlo en la sangre y hay que dedicarse a ello. Ahora que lo pienso ya sé lo que significa gamer. Significa que ni siquiera tienes vocabulario. Porque en castellano tenemos un montón de palabras para definir a la gente que disfruta con los videojuegos. Usuario, jugón, jugador, videojugador si quieres. La verdad es que me resulta ridículo que tengamos que tomar esa palabra de los ingleses. Mira David, hoy en día el que no sabe inglés no sabe nada. Igual que tenemos muchos juegos que tienen nombres en inglés, ¿por qué no tener una palabra que nos defina que venga del inglés? El jugón a mí me suena muy mal. Sin embargo, gamer es una cosa que se te llena la boca cuando lo dices. Gamer. Hemos vivido muchos enfrentamientos. Yo estaba ahí cuando fueron Sega contra Nintendo, ahora Sony contra Microsoft. El pro contra el noob, que es el gamer contra el casual, es otra manera de separarnos, pero si estamos todo el día tratando de poner paz. ¿Qué tienen de malo los enfrentamientos, David? Es decir, gracias a ellos tenemos diversidad de consolas, tenemos diversidad de juegos, tenemos diversidad de géneros. O sea, si no, si solo hubiese una consola, una compañía, ¿qué gracia tendría esto? ¿O qué pasa? ¿Es que tienen miedo? Mira, esto solo se puede resolver a un duelo. De Call of Duty. No, de Metal Gear. Bueno, pero en Xbox One. No, en Wii U.